... Seguimos con movilizaciones ante la negativa de la empresa... ...de negociar los cuatro puntos que llevábamos en plataforma... ...el día 14 nos reunimos la última vez con dirección... ...para comunicar la plataforma que llevamos intentando negociar... ...desde noviembre del año pasado... ...que son cuatro puntos principales... ...subida salarial, el blindaje del convenio... ...la jornada laboral y luego que el tema de los eventuales... ...que estén en las mismas condiciones que los fijos... ...anteriormente solicitamos una reunión con el alcalde... ...y nos reunió el día 21... ...a Sirón el alcalde se comprometió a mediar... ...ya que él es el presidente de la Junta... ...a mediar con dirección y con la Junta directiva... ...entonces estamos esperando un poco la resolución... ...seguidamente la siguiente movilización... ...será el jueves 5 de octubre... ...vamos a hacer una manifestación... ...desde el ayuntamiento a las 6 y media de la tarde... ...de 6 y media a 7 y media... ...hasta el callejón de la Plaza de Toros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.